La charla de hoy, un poquito hablar de lo que es cierta teoría de economía circular, porque hay que implementarla, casos prácticos, sobre todo más del ámbito europeo, y luego herramientas que se pueden utilizar para innovar en modelo de negocio o desarrollo de producto. Dos pinceladas, nosotros pertenecemos a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mondragón, y a su vez la Universidad de Mondragón pertenece a la Cooperativa Mondragón, que es la cooperativa más grande industrial que hay en el mundo, donde integra más de 261 cooperativas, y aún más, casi 75.000 personas, y todos somos cooperativistas, o sea, seguimos por los mismos principios de cooperativismo y trabajamos de la forma que se trabaja eso, independientemente del ámbito que seamos en la industria. Y el grupo de economía circular y sostenibilidad industrial de la Facultad de Ingeniería, básicamente trabajamos a cuatro niveles de implementación de la economía circular. Al nivel de codiseño de productos, o sea, todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías, nuevos productos, pues cómo hacerlos más ambientales. Luego, sistemas de producción limpia. Luego, modelos de negocio que se tienen que articular alrededor de estos productos y sistemas de producción limpia. Y finalmente, el desarrollo de herramientas e indicadores que permitan implementar y monitorizar todo este proceso. Entonces, para nosotros, implementar la economía circular requiere de tener esta visión en esas cuatro dimensiones. Bueno, como os decía, os voy a explicar un poquito los conceptos prácticos. Ciertos conceptos de economía circular, casos europeos, reales, herramientas, algunas a nivel general que estamos desarrollando en el grupo, y luego la herramienta en cuestión que, bueno, es la que vais a utilizar en vuestro trabajo inicialmente, que se llama Net Circular Plus. Y os voy a hacer un paso a paso de cómo se utiliza. Entonces, bueno, ¿cuál es la problemática de la economía lineal actualmente? Para que os hagáis una idea, se consumen en el mundo más de 100 gigatoneladas de materiales vírgenes, que es una barbaridad. Y el 90% se convierte en residuos. O sea, eso es un dato científico a nivel internacional. Con lo cual, se dice que el planeta es menos de un 9% circular. O sea, que hay una pérdida de materiales brutal en forma de residuos. En los últimos cinco años, en concreto, se ha extraído un 70% más de lo que la Tierra puede regenerar anualmente. Y aunque la energía es importante en emisiones de CO2, el 70% de las emisiones depende del consumo de los materiales. Porque para producir energía necesitas tecnologías y las tecnologías necesitan materiales. Con lo cual, al final, hay que atajar los materiales para mejorar el sistema. Y otros dos datos importantes es que más del 80% de los productos que se comercializan tienen un solo uso. Y en seis semanas se convierten en residuos. Para que tengáis órdenes de magnitud. Y el 80% de los impactos ambientales se determina en la fase de diseño de los productos. Con lo cual, aunque estemos interesados en implementar mejoras final de tubería, que se llaman. Cuando el residuo ya se ha generado, realmente ganaremos más siempre que atajemos el problema en la fase de diseño del producto. Que es de donde sale luego el residuo. Para que os hagáis una idea, si consideramos un anillo de oro que suele pesar unos 4 gramos. Un anillo de oro de casamiento. Esos 4 gramos realmente se traducen en 2 toneladas de recursos. Que sería la mochila ecológica que ese anillo de oro, que producir ese anillo de oro, conlleva. Que es una barbaridad. Y aquí como algunos, dos datos, dos pinceladas. Aquí se indica en la columna diferentes tipos de materiales. Y qué kilogramos o qué cantidad de energía, agua, minerales hace falta para producir un kilo de ese material. Y si vamos a aluminio primario, por ejemplo, producir un kilo requiere el consumo de 37 kilos de minerales. Y mil litros de agua. Si vamos al oro, que era el ejemplo del anillo. Para producir un kilo de oro necesitamos mover o extraer 540 mil kilogramos de tierras y de minerales. Entonces es importante que cada vez que tenemos o estamos visualizando un producto, considerar que ese producto tiene una mochila ecológica asociada. Que es lo que no se ve. Es decir, un producto pesa kilo y medio, no. Realmente hay que multiplicarlo por 3, 4, 10 veces ese peso. Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de la magnitud del problema. Y si luego vamos a plásticos, como el policarbonato, lo mismo. Un kilo de este plástico requiere 7 kilogramos de materiales. Entonces, bueno, esto es importante porque al final, generar ciertos ahorros a nivel mundial conllevaría muchos, muchos ahorros de impactos y de problemáticas. Entonces, si consideramos como ejemplo práctico un portátil, y lo desagregamos en sus diferentes partes, podemos ver que si consideramos el contenido de algunos materiales, como puede ser cobre, el plástico ABS, vidrio y tal, pues estaríamos hablando de un peso neto de un kilo y medio. Mientras que si tenemos en cuenta el ciclo de vida, que acaban de decir la profesora que os han dado cierta teoría al respecto, y ya sabéis lo que va, pues si consideramos el ciclo de vida de los productos, tendríamos que añadirle esa mochila ecológica. Y ese kilo y medio neto de peso del portátil se convierte en 109 kilogramos que tendría detrás. O sea, más del 7000% el consumo de recursos. Entonces, con esta filosofía de considerar cuál es la mochila ambiental de los productos y nuestra huella ecológica, esta organización que se llama Earth Overshoot Day, calcula el momento del año donde en el mundo se han consumido todos los recursos que los ecosistemas pueden regenerar en un año. Y aquí en esta figura es muy interesante porque se ve que como desde el año 70 hasta el año 2022, en el año 70, en las barras verdes, estábamos consumiendo recursos a una velocidad que era similar o equivalente a la velocidad de regeneración de los ecosistemas, con lo cual estábamos en equilibrio. Pero a partir del año 70 hemos empezado a consumir mucho más recursos de lo que el planeta puede regenerar. Hasta el año 2021-2022, cuando alrededor del 28 de julio, ya hemos consumido a nivel mundial todo lo que el planeta puede regenerar en los ecosistemas y a partir de ahí estamos consumiendo más de lo que realmente podríamos o deberíamos. Por eso se dice que hoy en día estamos consumiendo 1,75 tierras a nivel mundial en vez de una. Porque ya nos hemos pasado y cada vez vamos consumiendo más. Ya veréis que luego de aquí a 10 años y continúa todo igual, pues ya prácticamente cuando estemos en abril ya habremos consumido todos los recursos del planeta. Lo mismo, pasando esta equivalencia a países, pues vemos que si Japán está consumiendo a un ritmo que es equivalente a 7 japonés. Si nos vamos a España, pues España consume un ritmo de 3 Españas y Francia de 2. Y ahora si extrapolamos, pues cuál sería el consumo mundial si toda la gente viviera como vive en España, pues se consumiría en el mundial 2,5 planetas. Mientras que si toda la gente viviera como vive en Estados Unidos, se consumirían 5 planetas. Solamente la India es el país que está en equilibrio, consumiendo menos de lo que el planeta puede regenerar. Y aquí he querido marcar, aquí son los días donde ya se ha superado ese límite que os decía. Entonces he marcado los países que limitan con Uruguay, como Argentina o Brasil, donde se ve que en junio en Argentina ya se ha consumido todo lo que el planeta regeneraría para Argentina y en Brasil en agosto. Y en otros países cercanos como Bolivia y Paraguay, pues en julio. Vemos que de junio a agosto en Sudamérica ya se habrían consumido todos esos recursos. Y cuando estaba buscando esto, me percaté de que Uruguay no aparece. Me pareció muy interesante y muy curioso. Porque el caso de Uruguay tiene una biocapacidad por persona que es bastante alta y lo que se consume por persona en Uruguay no llega a consumir todo lo que regeneran los ecosistemas. Con lo cual en Uruguay a día de hoy la huella ecológica es menor que la de otros países. Uruguay sería como un país que estaría en equilibrio. Pero claro, esto tiene la otra lectura. Otra lectura es que en Uruguay posiblemente el desarrollo económico no sea tampoco tan potente como el que hay en Europa y por tanto por eso no se están consumiendo esos recursos. Pero si linealmente todo se extrapolara y aumentara la economía de forma lineal en Uruguay igual sí que se superarían los límites. La otra lectura que hay que hacer es que Uruguay está en una posición estratégica de cara a mantenerse en equilibrio en la Agenda 2030 y hacia la sostenibilidad si desde ahora empieza a implementar estrategias de economía circular porque como todavía no se han superado los límites ecológicos del planeta que corresponde a Uruguay pues se puede mantener el equilibrio de forma perpetua si se hace bien. Entonces tiene esa doble lectura que es muy interesante en el caso particular de Uruguay. como un país estratégico. Luego en el resto de casos pues como os decía que hay un consumo de recursos tan masivo hay una filosofía científica muy interesante que viene de Suecia que han definido nueve dimensiones planetarias que si se superan los límites se puede decir que el planeta entra en declive. Esas dimensiones son flujos bioquímicos uso del agua dulce acidificación de los océanos emisión de aerosoles a la atmósfera destrucción de la capa de ozono bueno nuevos inventos de materiales de nuevas sustancias químicas cambio climático integridad de la biosfera y uso de la tierra. y aquí lo que hay que ver es que en dos de las dimensiones que son en los flujos del fósforo y el nitrógeno que tiene mucho que ver con el sistema agroalimentario y en el caso de integridad de la biosfera que también tiene que ver en parte con el agroalimentario pero con el industrial que consume maderas y minerales y demás ya se han superado los límites de seguridad y se ha entrado en una zona de incertidumbre donde no se sabe cómo el planeta puede evolucionar en estas dos dimensiones. Y en otros casos como es el cambio del uso de la tierra o el cambio climático ya se ha superado el nivel de seguridad y estamos en un segundo ciclo que es de riesgo incremental donde pues si continúa la tendencia entramos al igual que en la integridad de la biosfera y en los flujos bioquímicos en una zona de no retorno digamos por decirlo de alguna manera entonces es muy importante mantenernos en los límites de seguridad y esos límites como os digo se han definido dentro de esta framework que se llama Planetary Poundaries que la podéis buscar y es muy interesante porque ahora muchos países están desarrollando políticas de sostenibilidad y economía circular mirando si esas políticas hacen que el territorio en cuestión se mantengan estos límites entonces a futuro irá cogiendo cada vez más fuerza esto entonces antes de entrar en el tema de economía circular me gustaría dedicar dos minutos para hacer una pausa también para saber qué entendéis por economía circular vosotros, los estudiantes entonces, nada, tres minutos si podéis con los móviles o los celulares o los teléfonos iros a este link poner esta entrada de Joan Fernández 135 y simplemente enviar tres palabras de lo que consideráis como economía circular tres palabras tres palabras clave o tres sinónimos o lo que vosotros consideráis yo mientras tanto me salgo estáis viendo mi pantalla todavía ¿no? supongo que sí 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 se ve vale vale pues entonces le doy aquí un segundito le doy a presentar espera no porque si le doy a presentar me salgo bueno venga le doy a presentar y ¿habéis cogido el dato o no? igual fue un poco rápido venga pol con doble l e w y punto com vale y luego tenéis que poner en enter Joan Fernández 135 todo seguido vale entonces ahora venga le voy a dar a activar para ver un poquito pues que va saliendo de ahí Joan Fernández 135 los que queráis ir poniendo pues tres palabras para ver un poquito que sale hola a ver si podría de aquí salir no poner la otra para alguno que haya entrado puede enviar las tenés algún problema enviar las palabras o no simplemente alguno que me comente si le va bien a mí me apareció en blanco la página en blanco a mí me decía que está esperando que tú este vale a ver y si es algo así a ver igual ahora creo que se podrá ¿no? probar ahora ahora sí sin problema vale venga mandar dos o tres cada uno así ¿pueda repetir el de la página? sí espera que me lo pongo me lo miro aquí en el móvil porque si no igual me paul.ew.com o sea paul.ew.com y luego tenés que poner joanfernande123 paul.ew.com qué linda página un minutito un minutito mira muy bien muy bien venga paremos aquí ya no enviar más los que estén ahí parar ya no enviéis y luego ya vale paramos ¿no? bien bueno a ver como veis aquí claro cuanto mayor más grande es la palabra quiere decir que más votos ha recibido y se ha duplicado ¿no? claramente sale que bueno consideráis que economía circular es un sinónimo de sostenibilidad o un driver ¿no? otra palabra importante que sale es reciclar reutilizar maximizar responsabilidad sale la palabra recursos futuro también con cierta presencia concienciación sustentabilidad que al final es lo mismo entraría en sostenibilidad compromiso rebuscar alquiler pues yo creo que es una foto muy bonita ¿no? igual le voy a hacer un pantallazo es muy bonita yo creo que bueno vais bien encaminados en general ¿no? creatividad solución conciencia sustentable entonces durabilidad muy interesante también que haya salido esta regeneración bueno son palabras clave muy que van encaminadas hacia donde hay que ir ¿no? entonces ahora vamos a entrar ya pasando pasando de lo que es esas palabras más generales de lo que os incita a la economía circular a lo que son los principios oficiales o más digamos científicos de la economía circular que trabaja la Unión Europea y Estados Unidos ¿no? por ejemplo aquí no voy a presentar el vídeo os lo dejo porque son vídeos interesantes que he colgado el link para que lo veáis en casa o en clase con las profesoras como queráis no voy a entrar para no consumir ese tiempo de ahí ¿no? pero básicamente para que sepáis la economía circular la base de la economía circular es que se basa en la naturaleza en cómo funciona la naturaleza y en tres aspectos fundamentales primero en la naturaleza no existe el concepto de residuo porque lo que un organismo genera como residuo realmente es materia prima para otro o sea nunca hay un residuo de hecho el único residuo que existe en la naturaleza o de los únicos que hay es el petróleo y el petróleo los animales no le pueden sacar ningún beneficio y es el hombre quien le saca el beneficio ¿no? pero a raíz de emitiendo contaminantes y demás otro aspecto fundamental que se basa en la naturaleza es que todo funciona a través de la energía renovable o la energía solar ¿no? es el elemento que lo sustenta todo realmente y finalmente existe una continua evolución y adaptación de los ecosistemas gracias a las interacciones que hay entre las especies entonces esos son digamos los aspectos fundamentales que da origen a lo que es la economía circular entonces la economía circular ¿en qué se traduce realmente en términos prácticos ¿no? cuando ya nos vamos al ámbito económico industrial uno lo que busca es reducir progresivamente el consumo de recursos y los impactos ambientales ¿no? por eso se grafica de esta manera reduciendo lo que es el flujo de entrada ¿no? en la economía luego lo que busca es ralentizar el flujo de los recursos que básicamente significa prolongar o lo que ahí habíais dicho vosotros de hacer las cosas más durables con el fin de que se retrase el momento en el que un producto se convierte en residuo y por tanto se tenga que gestionar una vez que ese producto inevitablemente como cualquier cosa va a acabar transformándose en un residuo facilitar el cierre del ciclo de los materiales ¿no? a través de reciclaje eficiente recuperación de materiales y demás y gracias a esa recuperación de materiales que se ayuda a regenerar los ecosistemas ¿no? porque al final como estamos reduciendo la carga de consumo ¿no? que estamos generando en el ecosistema pues al final permitimos que se regenere entonces estas son las realmente cuatro estrategias fundamentales de la economía circular ¿y cómo se hace eso? pues ecodiseñando productos procesos servicios modelos de negocio cadena de valor lo que os decía yo pues con esa visión que hacemos de nuestro grupo de investigación ¿no? considerando esas cuatro dimensiones fundamentales que van desde el diseño del producto hasta el desarrollo de la cadena de valor asociada ¿no? pasando por lo que es la producción y el módulo de negocio entonces en todo este proceso se pueden implementar multitud de estrategias como estas que se recogen así ¿no? reinventar el sistema favorecer la servitización mejorar la producción ¿no? mejorar los sistemas productivos a través de lean manufacturing cleaner production y demás o recircular a través de reparación reutilización remanufactura recondicionamiento repurposing que significa transformar un producto en otro diferente para otra otra aplicación ¿no? y luego reciclar hacer usos en cascada y recuperar aquí lo más importante que tenés que tener en cuenta es que el reciclaje es realmente lo más ineficiente de la economía circular es decir parece que el reciclaje muchas veces sale como que es lo mejor y tal pero el reciclaje genera unas pérdidas de eficiencia y requiere unos consumos de energía que muchas veces no compensan el que acabe mandándose un residuo a vertedero o incluso a incineración por esas pérdidas que se generan en el sistema entonces siempre hay que intentar evitar llegar al reciclaje todo lo que se haga por encima del reciclaje es mejor y ahí entra life extension durability modularidad diseño para uso compartido reparación y tal y luego por supuesto cuando eso ya se convierte en residuo en vez de mandar a incinerar o a vertedero ahí sí que meter el reciclaje pero no empezar con el reciclaje en la cabeza como si fuera el fin óptimo el fin óptimo es todo lo que venga antes del reciclaje ¿vale? y luego otra figura que quizás hayáis visto en Uruguay es pues cómo traduce todo esto la fundación en el MacArthur que es lo que realmente da inicio en la economía circular es una fundación que tiene sede en Reino Unido y divide las estrategias de economía circular en aquellas que aplican al desarrollo de productos sintéticos ¿no? o sea productos que no tienen origen biológico entonces llamémosle coches mobiliario urbano pues lámparas todo ese tipo de productos tienen que seguir una trayectoria diferente hacia los productos orgánicos ¿no? entonces pues hay que facilitar en esos casos mantenimiento reutilización y demás ¿hay alguien que tiene el micro encendido? si lo puede apagar os lo agradecería gracias y luego cuando estamos en un producto que es de origen orgánico de origen biológico pues lo que hay que favorecer es que se use el producto en cascada en diferentes aplicaciones y una vez que se convierte en residuo pues facilitar la digestión anaeróbica para producir compost y con el compost fertilizar los suelos y cerrar el ciclo de los minerales y generar biogás ¿no? entonces esto es una estrategia muy interesante y aquí simplemente un par de ejemplos ¿no? de lo que serían pues productos ecodiseñados para la economía circular ¿no? fácil desensamblaje que se puedan separar en módulos para reparar fácilmente productos que sean durables como las lavadoras miele o las aspiradoras también miele productos de eficiencia energética y demás ¿no? bueno el que escuchas ahí de fondo es mi hijo ya lo siento es problemas del directo acá va a llegar la guardería bueno y luego en la parte biológica pues serían ¿no? el desarrollo de botellas en base de bioplásticos uso de madera pues en sustitución de hierros packaging que sea compostable y demás ¿no? entonces son algunas estrategias para aplicar entonces ya focalizándonos en Europa ¿eh? porque los datos de Uruguay no los tengo la economía circular se considera que puede generar pues un valor económico para Europa de 1.8 trillones de euros para el 2030 o sea que es una barbaridad ¿no? eso se traduce también en la posible creación a ver ¿por qué no me baja? en la posible creación de 4 millones de nuevos trabajos en Europa que se reduzcan las emisiones en el 2030 en un 50% y un 80% en el 2050 comparado con el 2012 lo cual es es un instrumento de la economía circular para la neutralidad en carbono los materiales también que se reduzca el consumo en un 32% para el 2030 y 50% para el 2050 y luego pues se ve la economía circular aquí en Europa como una ventaja competitiva ¿no? entonces la economía circular ahora mismo se está fomentando a través del pacto verde que básicamente la economía la Unión Europea te dice que para comercializar productos en el territorio europeo tienen que tener unas credenciales ambientales unas etiquetas unas credenciales y donde tienes que justificar cuánto material estás ahorrando cuánta energía estás ahorrando cuántos impactos entonces para en Europa ya esto es el pan del día a día y luego también si nos fijamos en la agenda de desarrollo sostenible que entiendo que las conocéis todos la economía circular se engrana muy bien en el objetivo 12 de producción y consumo responsable porque es un objetivo que va o que ataja lo que es la eficiencia en el uso de recursos pero también directamente impacta en otra multitud de objetivos de desarrollo sostenible por ejemplo a través de la innovación y el desarrollo que genera la economía circular estaríamos contribuyendo al crecimiento económico el desarrollo de nuevas infraestructuras y el desarrollo de ciudades sostenibles optimizando recursos a través de la economía circular estamos generando ahorros de agua ahorros de energía y por tanto que se facilite la entrada a las energías renovables y si estamos trabajando en el ámbito alimentario y reducimos los residuos alimentarios pues estamos facilitando que haya menos hambre entendiendo que esos alimentos pueden estar disponibles para otras personas y luego reduciendo impactos a través de la economía circular por supuesto estamos facilitando la salud humana porque si emitimos menos partículas contaminantes estamos generando menos problemas respiratorios si emitimos menos emisiones de CO2 estamos generando menos cambio climático y por supuesto si consumimos menos recursos terrestres y marinos estamos protegiendo la vida terrestre y marina entonces como mínimo la economía circular tiene un impacto en estos 10, 11 ODS y luego quedaría pues por determinar el impacto que puede tener de forma indirecta pues en el resto de ODS que son más de tipo social como es fin de la progresa educación de calidad y demás en resumen la economía circular es estratégica para la agenda 2030 ¿vamos bien? ¿es mucha como decimos aquí mucha chapa o vais bien? Muy bien muy interesante muy bien muy bien bien pues ahora ya entramos un poquito más en detalle en lo que es la innovación para la economía circular yo os voy a dar a partir de ahora una batería de ejemplos ¿vale? y después luego entramos en la herramienta que os quiero presentar un vídeo muy interesante que os recomiendo a todos que veáis lo que os cogéis es el link la presentación os la voy a pasar luego a las profesoras que luego la distribuirán o sea que no os preocupéis por copiar nada vale luego mirando esas estrategias de economía circular decíamos que se dividen en cuatro categorías reducir el consumo ralentizar el flujo de los recursos facilitar el cierre reciclo de los materiales y luego regenerar ¿no? entonces estas ya están trasladadas al ámbito español o del país vasco ¿no? y pues esas estrategias se dividen en creo que son nueve nueve R's antiguamente partíamos de las tres R's que era reducir reutilizar y reciclar ahora se habla de nueve R's porque entra la palabra remanufacturar renovar reparar repensar y rechazar ¿no? ¿en qué pusiste rechazar? rechazar básicamente es olvidarte del producto y centrarte en el servicio es decir si tú lo que quieres satisfacer es una necesidad os pongo un ejemplo cuando os compráis zapatillas muchos de vosotros no os compráis las zapatillas por el producto os compráis porque queréis caminar mejor porque os queréis sentir elegante porque os hace sentir genial tener una Nike o sea hay un campo emocional ahí ¿no? lo que se cubre es una necesidad no se cubre el producto es lo de menos es lo mismo que me decía un profesor y yo creo que tiene razón hace muchos años me decía la gente que se quiere hacer rica no se quiere hacer rica por el dinero sino por la sensación que le da el tener ese dinero entonces siempre se trabaja por sensaciones entonces la cosa es te olvidas del producto y te sentas en el servicio en la función que quieres satisfacer y ahí es donde entran el tema de digitalización de materialización servitización repensar consiste en bueno voy a hacer un producto porque me hace falta como vector para cubrir una necesidad pero lo voy a hacer multifuncional por lo tanto pues que no sirva solamente para cubrir una necesidad sino muchas reducir ya se sabe claramente ¿no? mejorar las eficiencias de todo de todo de los materiales de la energía y demás ¿no? luego entramos en la parte más de lo que se refiere a extender la vida útil o ralentizar los flujos reutilizar ya sabéis claramente lo que es reparar pues que sean productos reparables fáciles de renovar y remanufactura ¿no? o sea remanufactura es cuando ya el producto vuelve a la industria que lo produjo y lo hace de nuevo a un coste que puede ser pues un 50% menor que el coste que tenía el producto original pero teniendo la misma calidad o sea exactamente la misma calidad o incluso mejor luego os voy a poner un ejemplo de quienes están haciendo eso y luego ya en una fase final entramos en reciclar y recuperar por eso si veis aquí cuanto más alto estemos en las R's es decir en las R's que van de la 1 a la 7 mucho mejor que estar en las R's de reciclaje y recuperación de materiales porque termodinámicamente son las peores porque se sigue perdiendo material entonces de cara a innovar cuanto más alto estemos mejor entonces ejemplos ¿no? ejemplos de servitizar pues un ejemplo de servitización muy famoso es el del Rolls Royce el Rolls Royce fabrica turbinas para aviones entonces dejaron en un momento de vender esas turbinas para los aviones y ahora lo que venden son horas de vuelo entonces te venden X horas de vuelo cuando se cumplen esas horas de vuelo se acaba el contrato Rolls Royce recupera la turbina y lo que hace es volver a remanufacturarla para volverla a meter en el mercado entonces Rolls Royce se mantiene siendo el propietario de la turbina y con eso optimiza el producto y saca mayores rendimientos económicos replantear un ejemplo de multifuncionalidad por ejemplo ¿hay alguien que se anime a decirme a darme un ejemplo de un producto multifuncional? ¿qué se os venga a la cabeza? el celular perfecto perfecto pues el celular justo el ejemplo que tenía partimos ahora en un smartphone tenemos tenemos integrada lo que es cámara bloc de notas reloj teléfono música y mil millones de cosas más con lo cual supuestamente entre comillas porque no siempre es así hemos eliminado del mercado o estamos eliminando del mercado todos estos productos entonces estamos generando un ahorro en términos de consumo de recursos porque si no habría que tener todos esos teléfonos aparte y demás ¿qué pasa? que eso no ocurre en realidad casi nunca porque al final siempre estamos consumiendo de más entonces realmente no estamos eliminando el mercado tanto suele ser lo que se conoce como efecto rebote al final mejoramos un sistema y como la mejora del sistema es muy eficiente y ahorramos dinero al final acabamos de consumir de consumir más ¿no? más productos y al final generamos ese efecto rebote normalmente pasa pero como un ejemplo de producto multifuncional que podría contribuir a generar un desplazamiento de otros productos del mercado sería este luego aquí tengo una pestañita que no sé cómo moverla pero bueno esto es reducir ejemplos de consumir menos el típico ejemplo y muy fácil es el de cambiar las bombillas ¿no? o sea pasamos del uso de incandescentes a fluorescentes pero fluorescentes son peores que las LED entonces pues obviamente si cambiamos la iluminación en la misma universidad por ejemplo de fluorescentes a LED estamos ahorrando y por tanto reduciendo el consumo de energía ¿no? luego estrategias ya que se focalizan en extender la vida útil de los productos ¿no? que integran por ejemplo reutilizar es sinónimo e intensificar el uso ¿no? un ejemplo de un producto reutilizable sería este ¿no? es un producto que vende replenish que básicamente lo que busca es sustituir los productos de limpieza que tenemos en las viviendas ¿no? en las viviendas pues tenemos el limpiacristales el limpiacrasa del horno el limpiano seque que viene todo de su botellita y que luego se acaba y se tira en este caso lo que te hacen es yo te produzco te oferto una botella que es durable o sea que no la tienes que tirar que es permanentemente reutilizable y en la cápsula que viene abajo te vendo lo que es el jabón imagínate ¿no? entonces lo que hace es se rellena la botella de agua y la cápsula de abajo va soltando jabón según el agua el contenido de agua que tenga y luego cuando se acaba la cápsula con el jabón lo que hace es a través de una suscripción rellenarla con lo cual el packaging que sería este el envase no acaba convirtiéndose en residuo sino que se acaba reutilizando continuamente luego tenemos otro ejemplo de market share lo que serían unas plataformas para compartir entre industrias espacios que no están siendo utilizados por ejemplo hay una industria que tiene una sala de reuniones que lo utilice una vez al mes bueno pues igual durante el resto del mes la puedo ofertar a otras industrias del entorno para que vengan y se reúnen en su espacio y la industria que lo oferta se lleva un aporte económico y la otra industria que usa ese espacio igual también porque tiene que se evita al tener que construir una sala para la propia empresa o alquilar un local o lo que sea y con este ejemplo lo mismo ocurre con la maquinaria pues hay una empresa que tiene por decir un ejemplo un tractor y el tractor lo utiliza una semana al mes pues entonces durante el resto de las tres semanas lo puede pues alquilar o a través de un leasing sino de un sharing a otra empresa que le da y le paga entonces no se queda el producto ahí estático inutilizado que no hay nada que sea más insostenible que un producto que has desarrollado y no lo usas porque ya que lo has desarrollado úsalo sino pues mejor que no lo hayas comprado entonces esto permite mejorar los rendimientos económicos de la empresa y reducir el consumo de recursos por supuesto y luego no sé si hay supongo que sí que habrá en Uruguay estas plataformas como Wallapop y Too Good To Go muy famosas aquí en España Wallapop es básicamente una plataforma para la venta de productos domésticos pues yo tengo un par de zapatillas que no uso lo oferto y lo vendo por 10 euros cuando me costó 50 y la otra persona pues en vez de comprarse unas zapatillas nuevas y están en buenas condiciones se compran las que están reutilizadas y se ahorra esa fabricación ¿no? y Too Good To Go es lo mismo con restaurantes ahora los restaurantes antes de cerrar si va a sobrar comida en vez de tirarla te venden paquetitos de comida yo lo he probado y funciona fenomenal que a un menor precio te venden una tortilla de patatas con un choripán pues si te costaría 10 euros te lo venden igual por un euro y medio entonces evitan que se genere el residuo y encima pues ya lo iban a tirar o se lo iban a comer los empleados o lo que sea pues bueno le sacan un rendimiento económico concreto ¿no? reparar el caso aquí muy famoso en Europa es el del Fairphone el Fairphone es un móvil un celular que se puede desensamblar en diferentes componentes y facilita la reparación hoy en día pues yo por ejemplo tengo este Samsung y la batería está integrada no lo puedo desensamblar no puedo hacer nada cuando se me se me rompa la pantalla o cuando se me malgaste la batería automáticamente lo tengo que cambiar entonces eso genera unos residuos y un consumo de recursos innecesarios si desarrollas un móvil como el del Fairphone ¿no? que al final hacen que se perpetúen que tú al final emocionalmente sientas como un apego a este producto y no lo cambias directamente cambias el componente que se ha dañado ¿no? y luego a nivel de renovación por supuesto bueno ya están las vertientes creativas de tener como este caso ¿no? mobiliario antiguo que lo modernizas o tienes máquinas que les aplicas un retrofitting también de un componente y las haces mejores ¿no? para evitar que se gane el residuo y para que esta old fashion production ¿no? se convierta en nuevos productos ¿no? como hay ahora el vintage y todo esto que está de moda ¿no? y remanufacturar los casos prácticos de remanufactura son los de Caterpillar que es una empresa si no recuerdo mal de bueno no sé si es de Francia o de Alemania ahora mismo que los tractores en todas las obras grandes que veáis en la televisión hay muchas que a ver alguien levantó la mano dice ¿quién levantó la mano? hablar tranquilamente Mónica Garguillo bueno pues el que quiera hablar que hable no hace falta que levantéis me interrumpí sin problema bueno entonces lo que hace pues ¿quiere hablar alguien? no no vale bueno estos tractores obviamente valen millones de euros ¿no? bueno no sé si millones pero cientos de miles sí y lo que hacen es la Caterpillar se queda la propiedad de los tractores y lo que hacen es cambiar componentes y los vuelven a meter en el mercado y eso les hace que ahorren un 85% en el uso de materiales reduzcan el 61% de las emisiones de producir los tractores o excavadoras y ahorren un 85% de energía ahorro de energía y ahorro de materiales sinónimo ahorro económico entonces el ahorro económico es brutal ¿no? y luego en el caso de Renault Renault en una planta que tiene en Francia está haciendo remanufactura de motores y dentro de los motores bueno no solamente motores turbos cajas de cambio entonces con eso ahorran 80% de un consumo de energía y agua prácticamente un casi más de 90% del uso de químicos y generan 70% menos de residuos y por supuesto es una estrategia súper productiva económicamente para la empresa porque vende productos a un precio que para ellos es interesante pero cuando tienen un coste muchísimo menor entonces bueno estos son ejemplos de remanufactura muy potentes aquí en Europa luego ya centrándonos en el reciclaje y la recuperación de materiales que son las estrategias de final que hay que mirar en reciclaje tendríamos el ejemplo de los Mood Jeans o Mat Jeans que básicamente lo que hacen es desarrollar pantalones con tejidos orgánicos por un lado y con tintas que son también orgánicas por otro con lo cual al utilizar tintas orgánicas y sin tóxicos eliminan un problema brutal del sector textil que es la contaminación de las aguas por las tintas y luego los botoncitos que tienen cinturón o esas cositas que se integran en los pantalones trocitos de cuero o para hacerlos más fashion se pueden desensamblar de modo que cuando un producto o te quieres cambiar el pantalón o se te rompe tú puedes tener un voucher con Mat Jeans que lo que haces es lo devuelves a la empresa la empresa te da otro pantalón por valores de voucher o pagando una diferencia y luego lo que hace la empresa es desensambla esos elementos que ha añadido el pantalón para hacerlos más bonitos botones cinturón trocitos de cuero por aquí por ahí o lo que sea y eso lo manda a reciclar por un lado y la tela la recicla por otro y con eso evitan que todo se acabe convirtiendo en un residuo que sea más difícil de tratar y evitan que se triture el pantalón como está aquí y se tenga que rehacer y luego otro el ejemplo final que me pareció súper interesante y que lo comparto mucho aquí en clase también es una empresa que se llama Ojo que lo que ha hecho es a través de un alga desarrollar sachets para salsas o para shampoos entonces ese sachet te lo puedes comer directamente porque el alga no la notas entonces por ejemplo estamos en el Burger King o en el McDonald's en vez de tener esos sobrecitos de ketchup que te dan de Heinz y de esas marcas directamente lo que puedes poner son unas ampollas de salsa en estos sachets en la hamburguesa misma y te la comes directamente entonces ya te evitas ese packaging directamente y lo mismo en hoteles en vez de irte al hotel y tener tu botecito de shampoo con el botecito de crema para el cuerpo o lo que sea puedes tener estos sachets te los plotas en la cabeza directamente y al final todo se disuelve porque es totalmente compostable biodegradable y demás incluso en algunas maratones están planteando meter esto como ampollas de agua en vez de tener las botellas de agua eliminar el packaging de la botella meto esta ampolla y viene el que corre se la mete en la boca la muerde y pum se traga ahí dos tragos o lo que sea y luego están solventando un problema muy importante en el ámbito de los supermercados o bueno del ámbito alimentario que es si van al supermercado verán que en las carnes por ejemplo los productos que se venden frescos se suelen meter en una bandeja que es de plástico o de tergopol o de como no sé como le dirán ahí y luego tiene invisible para el ojo esa 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 packaging de plástico o de cartón o de tergopol tiene una capa un film de plástico sobre el otro plástico para evitar que el alimento toque el packaging entonces eso genera un problema de reciclaje muy importante porque al final no se puede separar el producto y se recicla mal y genera muchas eficiencias en el sistema entonces con este sistema lo que están haciendo es generar unas bandejas de cartón de cartón reciclado y sobre esa bandeja de cartón reciclado le ponen esta película de plástico biológico digamos con lo cual tanto el cartón como el plástico biológico se pueden compostar directamente y generar con eso pues el compost que va para fertilizar suelos y se evitan el problema de reciclaje y pues yendo un paso más allá están generando pues otros otros productos para el ámbito industrial como son pues esto para los tornillos todo esto que se puede biodegradar y es muy interesante y aquí tenéis un vídeo para ver entonces aquí lo importante que hay que tener en cuenta es que cuando estáis pensando en una empresa o cuando forméis parte de la empresa identifiquéis bien cuál es vuestra posición en la cadena de valor o sea estáis en una posición de distribución estáis en una posición de manufactura estáis en una posición de procesamiento de materiales para la industria de la manufactura estáis en una posición de gestor de residuos es decir depende de la posición en la que estéis en la cadena de valor van a aplicar diferentes R's de la economía circular y por tanto deberíais potenciar que simplemente ciertas innovaciones que atajen esas R's en concreto porque son por vuestro tipo de empresa y por el tipo de posición o por la posición en la cadena de valor que tenéis pues os conviene empezar con esas a trabajar porque es la que más fácil tenéis para implementarlas entonces es muy interesante y muy importante no solamente mirar a la empresa como si fuera una caja negra esta es mi empresa y aquí estoy sino vale esta es mi empresa hacemos X y luego mi empresa dentro de la cadena de valor está posicionada aquí con lo cual pues estará más alineada con ciertas estrategias de economía circular versus otras tengo una duda sí perdón cuando hablabas de servetizar en qué aporta para la economía circular porque vos decías en vez de vender un champión vendo confort vendo ganas de correr pero en qué aporta para la economía circular porque en definitiva terminas vendiendo el producto igual bueno esa es muy buena muy buena pregunta y muy buena lógica a ver lo que el principal cambio es el de lo que se conoce aquí como extended product responsibility o extended producer responsibility es decir la primera diferencia es que al servetizar el propietario del producto es quien lo manufactura entonces es quien el que manufactura el que se tiene que hacer cargo de la gestión de todo el producto entonces como quien manufactura un producto es el que mejor conoce cómo está diseñado qué materiales tiene qué cantidades y demás es el más óptimo para realizar la gestión de los residuos entonces evita que se genere mucha pérdida de material en lo que es la cadena de valor porque al final lo que pasa muchas veces al final de tubería es que el reciclador recibe no te recibe un stream de residuos te recibe multitud de flujos residuales mezclados que tiene que separar y por supuesto tiene que usar maquinaria específica para separar pues imagínate metal de cartón de no sé qué o no sé cuál o incluso si estás solamente reciclando cartón o plástico diferentes tipologías de plástico pero no nunca vas a saber los detalles de la composición y demás entonces de por sí aunque sigas produciendo un producto lo que vas a hacer es mejorar la eficiencia muchísimo entonces esa es la primera la primera cosa necesito un producto sí pero va a ser mucho más eficiente y la segunda es que al servitizar tú puedes cambiar el planteamiento a la hora de ofrecer un servicio o ofrecer valor o una propuesta de valor al consumidor porque al final si tú te focalizas en diseñar un producto lo que vas a hacer es que el producto tenga unas características técnicas determinadas y vas a ver las limitaciones técnicas que tiene pero si tú aplicas una lógica más de transversal thinking y de user centric design sentándote qué necesita el consumidor para satisfacer su problema lo que se conoce como pain and gains quiere tener estas satisfacciones y a la vez resolver estos problemas te puede hacer reconceptualizar y al final cambiar totalmente de un producto que ibas a ser material a algo que puede ser digital una experiencia digital que te evites el tener que te pongo un ejemplo ahora concreto en vez de coger e irme a alquilar un coche para jugar a los karting cada X tiempo en estos sitios que hay de karting pues directamente produzco un sistema de 3D que tú te montas en casa y es como si estuvieras realmente conduciendo el karting eso te ahorra al tener el karting con el consumo de energía que necesita el karting más el más el espacio entonces siempre va a ser necesario tener productos servitices o no servitices el producto siempre es un vector pero servitizar lo que va a hacer es mejorar la eficiencia de ese producto porque vas a minimizar muchísimo el consumo de recursos perfecto más o menos gracias sí, sí, sí quedó claro bueno ahora son es la una bueno la una no sé qué hora es allá las nueve son en Uruguay entonces la una entonces ahora tengo lo que hice fue recoger otros casos pero más mirando el modelo de negocio entonces si queréis los paso ahora un poquito más rápido porque sí que me interesa que dispongáis esta información antes de que uséis la herramienta o si queréis lo podéis ver vosotros y luego os presento ahora la herramienta que preferís sí capaz que es mejor ir directo a la herramienta directo a la herramienta sí porque algo los que son de ciencias económicas ya habíamos visto de modelos de negocio y los otros lo van a ver en el 22 de noviembre en cambio la herramienta es lo diferencial si así tenemos más tiempo simplemente como pincelada para que sepáis aquí lo que viene después en este bloque cuando tengáis acceso a la presentación son ya modelos de negocio concretos para cada una de las estrategias principales de economía circular y son modelos muy interesantes pueden dar ideas de cara a vuestro trabajo para implementarlos entonces y son casos prácticos son todos no hay teoría digamos esto práctica entonces la herramienta aquí bueno las herramientas nosotros como decimos que consideramos que la economía circular se tiene que desplegar considerando cuatro dimensiones y si estáis trabajando con un caso de estudio de una empresa en concreto que va a ser vuestro trabajo final tendrías que considerar al menos algunas de estas una mínimo y cuantas más consideréis mejor para tener la visión sistémica entonces nosotros en la Universidad de Mondragón hemos desarrollado diferentes herramientas con diferentes propósitos entonces aquí tenéis una fichita una slide por herramienta que os va a indicar para qué sirve para que tengáis una idea y hoy nos vamos a centrar en la herramienta Net Circular Plus que es una herramienta para innovar en modelos de negocio pero sí que me parece interesante que veáis otras posibles herramientas de cara a profundizar en el trabajo en una siguiente etapa de vuestro informe o de lo que sea entonces herramienta Net Circular Plus esta herramienta se subdivide o bueno más que herramienta nosotros le llamamos un toolbox porque realmente es un toolbox que se divide en cinco módulos donde hay diferentes herramientas en cada módulo entonces es un recorrido que hay que hacer como empresa como estudiante o como profesional que quiere trabajar en la economía circular el primer módulo se llama Net Circular Plus Diving Diving lo que incluye es es una plataforma es una plataforma online para las cuales van a tener acceso tanto Inés como Silvia y pues a través de su acceso os pueden en clase pues presentar cosillas o presentar estos mismos vídeos ¿vale? porque para hacer como es una herramienta realmente para uso industrial nos podemos dar acceso como estudiantes ¿vale? pero pues tendréis a hacerse una herramienta que es puramente industrial o la hemos concebido con esa idea con lo cual es muy práctica entonces bueno en el módulo Diving son tres módulos informativos sobre economía circular y ODS para ir interiorizando conceptos estrategias formas de hacer y cada módulo acaba con un quiz de unas preguntas de multiple choice muy sencillas y que hay que hacer directamente en la pantalla para medir el grado de familiarización que tiene el alumno o el profesional en estos conceptos ¿no? y luego te da un feedback a la herramienta vas bien o te necesitas profundizar en estos conceptos o lo que sea luego después de eso la herramienta en el circular plus tiene un módulo que se llama analytics que es pues una herramienta una app básicamente que lo que hace es hacerte una serie de preguntas y en base a cómo respondes a las preguntas te da tu nivel de madurez en economía circular como empresa y un feedback de a dónde tienes que mejorar entonces te permite hacer un diagnóstico de tu situación actual luego otra herramienta que no vais a usar en vuestro caso porque es una herramienta física es un juego serio de economía circular que se juega en grupo a través con unas cartas para montar un modelo de negocio y a partir de ese juego las personas van adquiriendo los conocimientos luego otro módulo que si usaréis es el envisioning que es en este caso es una herramienta digital pero también física para idear soluciones de economía circular y poder evaluar su implementación en la empresa y finalmente el módulo activating que lo que te dice es vuelca estas ideas que has tenido en envisioning en un excel y mide su alineamiento con los ODS así te permite priorizar aquellas innovaciones de economía circular que van a tener un mayor impacto en los ODS y por tanto donde deberías invertir entonces es un camino que hay que recorrer ¿vale? entonces ahora voy a ir saltando de la presentación a la página web para que veáis tiene estos módulos como os decía los módulos diving son más o menos los tres vídeos es una formación que dura unos 30 a 45 minutos con el quiz de autoevaluación y es un vídeo de objetivos de desarrollo sostenible otro de economía circular y otro de cómo se interacciona economía circular con ODS ¿vale? entonces idealmente es para hacerlo en clase entre todos o sea la profesora proyectando los vídeos y tener un debate ¿no? por ejemplo un vídeo por día y un debate o como se estructuren las clases ahí ya no sé los pormenores perfecto luego pues si entráis en la web como luego veréis pues vais a ver esto donde están los vídeos colgados y bueno la web está en euskera también en vasco porque aquí tenemos que publicar todo en euskera y en castellano porque es otro idioma oficial en el país vasco y aquí veréis los vídeos pincháis y ahí se ve directamente luego el módulo analytics es un módulo que dura pues un par de horas más o menos en hacerse al completo que te va a hacer una serie de preguntas en siete áreas funcionales política y mercado estrategia organización planeamiento y capacitación innovación en modelos de negocio innovación en productos y servicios manufactura suministradores colaboradores uso y mantenimiento de los productos y servicios y gestión del fin de vida pero son siete áreas de innovación como empresa entonces te va a hacer la herramienta una serie de preguntas de economía circular para estas siete áreas y de sostenibilidad para estas siete áreas y en base a eso vas a obtener tu nivel de circularidad y la herramienta te va a dar un feedback de de cómo puedes mejorar como empresa ¿no? entonces aquí si tenéis vais a hacer el análisis de la empresa Pérez que vende yo que sé chocolate pues os dirá esa empresa pues qué nivel de circularidad tiene con todo lo que hace a nivel de gestión del negocio para la venta de chocolate lo mismo entráis en Analytics todo esto lo he descargado en formato papel también ¿vale? porque como no vais a tener acceso a la herramienta de los estudiantes sí que vais a tener acceso al menos a los Excel ¿no? para poder trabajarlos ahí y que luego los puedan volcar las profesoras en el tema digital o nos lo enviáis o ya veremos ¿vale? luego el juego bueno no lo vais a usar pero que sepáis simplemente el módulo incluye un juego que son una serie de cartas que se juegan en grupo para montar un modelo de negocio concreto y entonces a medida que se va jugando la persona va aprendiendo ah, necesito esto necesito esto otro ah, es verdad hay que pensar en esto ah, es verdad tenemos que mirar lo otro entonces es una forma pasiva de aprender a cómo innovar tu empresa ¿no? y luego el Ambitioning el Ambitioning es un módulo muy importante porque una vez que apliquéis el Activating perdón, el Analytics que es el diagnóstico de la situación actual ahora voy a entrar en los detalles no os preocupéis desarrollaréis el módulo Ambitioning que básicamente es un mecanismo que hemos diseñado para identificar oportunidades de innovar en el modelo de negocio ¿no? Ideas Brainstorming cosas creativas donde podamos decir bueno queremos montar este tipo de modelo de negocio sobre este tipo de modelo de negocio vamos a implementar este tipo de innovaciones y vamos a priorizar aquellas que nos den mayores rendimientos en X ¿no? entonces bueno lo que hemos hecho es definir 18 tipologías de modelos de negocio para cerrar ralentizar optimizar o regenerar los flujos de materiales ¿vale? y aquí veis bueno diferentes procesos que podéis implementar entonces es muy interesante para que vosotros reviséis estos modelos de negocios veáis cuál se alinean mejor con la empresa y en base a eso veáis cómo implementarlo para vuestra actividad ¿no? y luego hay aquí una serie de plantillas que como ahora os enseñaré que podéis utilizar y finalmente el activating el activating es volcar todas esas ideas en un excel y en el excel ver la relación que tiene con los ODS y priorizar aquellos que se van a implementar a corto, medio y largo plazo entonces es una forma de desarrollar una hoja de rutas de una forma muy estructurada y con un fin muy claro que es empiezo de la nada según voy empezando me voy formando me voy capacitando hago un diagnóstico de mi empresa o de mi problema según eso recibo un feedback posteriormente hago un brainstorming y ideo mi posible modelo de negocio y finalmente desarrollo un roadmap para implementarlo entonces cubre todo el ciclo de lo que sería la innovación entonces bueno en activating pues luego se generan unas figuras que rápidamente puedes ver cuál de tus ideas de negocio o de tus proyectos o de tus alternativas es mejor que la otra y por qué y ahí es donde priorizarías vale entonces digamos todo esto se puede hacer de diferentes maneras o sea si queremos hacer todo el paquete incluyendo el game estaríamos hablando de unas 8 a 12 horas vale pero bueno quitando el game ya se reduce el tiempo hay que quitarle 3 horas a este tiempo entonces lo ideal sería hacer primero en una sesión lo que serían los vídeos ya sea todos todos en un mismo día o dividir uno por día posteriormente dedicar una sesión completa a hacer la analytics y finalmente saltar a hacer el envisioning en otra sesión y dejar la última para el activating aunque el activating puede ser en una sesión de trabajo parte del envisioning o sea como mínimo serían 3 días de trabajo en formato workshop considerando estos tiempos de aquí que pueden ser como este es un proceso nuevo pues ampliar el tiempo hay que dejar un margen de una hora en cada caso por si acaso pero bueno básicamente para que sepa lo ideal sería hago primero los vídeos una vez que interiorizo los conceptos y hago el debate en clase paso a hacer el analytics hacemos un debate en clase mejora y después paso a hacer el envisioning con el activating y presentamos los productos finales en formato como lo veis en Uruguay no sé si tenéis que diseñar una presentación en PowerPoint con vuestros resultados pero la idea sería esa exacto está perfecto sí sí clarísimo vale y ahora con más con algunos uy no sé por qué aquí están no debería haber animaciones disculpad bueno entonces el objetivo sería que de vuestro caso hagáis un diagnóstico de la situación de la empresa identifiquéis áreas de innovación y desarrollar un plan de acción y el recorrido sería este el diving el analysis el visioning el activating y luego es muy importante que a nosotros como estamos dando en formato abierto para vosotros estas herramientas nos interesa muchísimo recibir vuestro feedback como las veis si os resultan útiles no útiles feedback de mejora nos interesa muchísimo entonces sí que os pedimos el favor como colaboración que estamos estableciendo entre universidades que nos rellenéis este documento de feedback que ahora se enseña vale lo que decía los módulos de desarrollo sostenible entonces ahora me voy directamente a la web vale tengo esto aquí arriba aquí lo voy a poner aquí abajo entonces me quito esto vale si os metéis en Net Circular Plus que tenéis acceso a todos bueno vais a ver que la web es así te explico un poquito pues podéis indagar un poquito en cómo se define el proyecto quiénes participan más o menos para tener una idea de cómo surge todo esto y luego si empicháis en el toolbox veréis lo que os decía una descripción general de qué contiene cada módulo y de lo que hay que hacer básicamente vale y luego pues si tuvierais acceso a la herramienta que en vuestro caso no la tenéis pero si las profesoras pues entraríais en esta plataforma vale es una plataforma donde ya están todos los módulos donde se dice el nivel de de compleción que tienen o de que de completado están y en cada módulo en el diving os aparece un poquito las instrucciones de lo que hay y el contenido y aquí pues mira cojo el módulo cojo el video economía circular entonces el video economía circular se carga directamente bueno ya sabéis que queda tal lo voy a reiniciar se explica uy ¿estáis escuchando? ¿estáis escuchando el video? perfecto sí bueno se escucha se escucha pasaríais o sea iríais pasando de aquí ¿no? y aquí ya empezaría empezaría el video dando un poquito las ideas generales y al final de los videos aparecería el quiz vale entonces es directamente se hace todo todo directamente desde aquí luego si os vais al Activating perdón al Analytics que sería ya una vez que tengáis la formación y hayáis interiorizado los conceptos y hecho el debate en clase lo que yo propongo aquí es que habláis en base a los videos bueno ¿qué desafíos y oportunidades veis de implementar la economía circular en Uruguay? o sea no solamente aquí no mirando vuestra empresa mirando Uruguay en general tener un debate y luego pasar a la Analytics entonces en la Analytics os voy a dar un Excel pero aquí si entrarais o lo pueden presentar luego las profesoras en clase veréis que entráis a la herramienta donde se divide Score de circularidad y Score de sostenibilidad entonces le damos a comenzar el análisis y aquí ya se os hacen una serie de preguntas en las siete áreas que os dije y aquí por ejemplo vemos que en el área en el área de qué influencia tiene o puede tener la empresa en el desarrollo y gestión de nuevos productos y servicios reciclados te dice que evalúes nulo o no iniciado es que es como si le dieras un cero y luego le des una escala del uno al cinco uno siendo muy bajo el potencial que tiene la empresa o muy baja viabilidad y luego muy alto o totalmente implementado si le das muy bajo te va a dar un uno si le das muy alto te va a dar un cinco entonces vas respondiendo las preguntas así y se te va a generar el diagnóstico entonces lo que he hecho yo es pasar todo esto a un Excel que es el Excel que fue la madre de esta herramienta digital a ver hay un micro por ahí entonces le he pasado este Excel a las profesoras bueno todavía no lo he subido al drive pero cuando acabemos la charla lo voy a subir aquí tenéis las mismas preguntas para que pongáis a mano del cero al cinco el número entonces aquí dentro de cada pregunta tendrías que poner el número que le corresponde entonces automáticamente el Excel te va a calcular el valor que resulta y te va a generar un gráfico que podéis usar en vuestro report o lo que sea entonces aquí abajo respondéis a los bloques de preguntas luego respondéis a unas preguntas generales de economía circular a los ODS cuál es más relevante y veis aquí vais a tener el Circularity Score que os sale con la fórmula que ya está implementada aquí y se os van a generar estas figuras pero me percató que estas figuras recogen solamente tres de las áreas de innovación o sea que las tenéis que emplear para que estén las siete ¿vale? o sea esto es sencillo lo hacéis vosotros directamente ¿vale? o sea simplemente tenéis que poner aquí las siete y los resultados que os salen las siete y sacar el gráfico que le corresponde entonces ahí os saldría el gráfico y podéis jugar con todo esto y luego como no vais a acceder al feedback de la herramienta y ahora tengo que subir esto como no vais a acceder al feedback de la herramienta digital si os vais aquí buscáis el feedback que os sale a vosotros ¿vale? o sea en base al nivel de circularidad que se ha obtenido y copiáis y pegáis el feedback que os saldría en cada área ¿vale? o sea esto es una forma rudimentaria de hacer lo que hicimos a modo digital pero para que tengáis acceso a esto os facilito el Excel ¿vale? Grisante entonces hecho eso vosotros tendríais un diagnóstico de vuestra empresa que estáis analizando y cuáles son las posibles áreas de intervención para mejorar ¿no? y qué podríais hacer porque aquí os da ciertas recomendaciones de lo que podríais hacer y luego ya pasaríais a hacer la actividad en Visioning que es la más rica de todo el ejercicio bueno realmente son todas pero esta es la que salen las ideas esta se define en estos pasos definir el reto que tiene la empresa que estáis evaluando descubrir qué modelos de negocios circulares podríais tener en cuenta para innovar en vuestra empresa que esto os lo da la herramienta cuál de esos modelos de negocio es el más alineado para vosotros y en base a eso idear soluciones evaluarlas y reflexionar sobre ellas ¿vale? entonces aquí lo ideal sería que uséis las plantillas que os voy a suministrar en la carpeta pero que en un día las profesoras en clase os enseñen todo el contenido de la plataforma con el usuario que ellas tienen para que completéis esa información que os voy a dar en la plantilla ¿vale? entonces puede ser una dinámica de tutoría y que hagas ahí donde ya indaguéis en la herramienta entonces si entramos en definir el reto es definir bueno cuál es el reto de empresarios sobre economía circular que tenés que innovar ¿vale? entonces la idea sería descargar la plantilla Visioning hacer una reflexión con post-its poner unos post-its y luego hacer una reflexión en grupo ¿vale? lo ideal sería que trabajéis no sé en grupos de dos tres personas o tres cuatro personas pero como lo digan las profesoras que yo al final mi visión es externa entonces aquí os facilitamos estas plantillas estas plantillas se pueden imprimir en formato póster están en pdf ahora entonces o bueno si queréis la podéis usar vosotros en casa en formato pdf e ir poniendo directamente aquí notas en comentarios o como queráis donde pues tendrías que definir cuáles son los factores internos de la empresa fortalezas y habilidades los externos cuáles son los principios de economía circular que tendríais que atajar como empresa en base a vuestra actividad y luego cuál es vuestra posible decisión de economía circular la idea es hacerlo con post-its y este será el marco de partida luego posteriormente que sería esto si lo hicieras en formato digital ya sería la herramienta sería para que lo escribáis directamente pero en formato físico sería este póster y luego ya sería descubrir descubrir modelos de negocio que pueden ser de interés para vosotros tendríais que leer los 18 y ver cuáles de esos se alinean más con la empresa entonces eso la herramienta online pues si vais aquí a tengo que volver a bajar esto si vais al toolbox por ejemplo y vais a Visioning aquí pues os da los arquetipos entonces vosotros pincháis aquí y de forma digital por eso digo que esto igual es interesante verlo en clase y luego en papel fuera esto luego aquí espera voy a ir pasando aquí a ver si digo vale arquetipos vamos a los arquetipos y aquí os aparecen los 17 los 18 y pues no sé a mí me interesa la remanufactura vale pues voy a leer la remanufactura os da una descripción general y os presenta nuestro canvas que hemos diseñado donde cada círculo es propuesta de valor creación y demás con la perspectiva de ciclo de vida integrada y los ODS vale entonces vais a propuesta de valor y os dice un poquito cuál es la propuesta de valor de este tipo de arquetipos cómo crea valor entonces os da el canvas y os dice cómo crea valor qué recursos clave qué alianza necesitáis y luego el posible impacto en los ODS y el impacto en los ODS te lo da por ODS y por target por subobjetivo y luego si queréis podéis descargar el caso práctico le vais a descargar el caso práctico y aquí os aparece un informe muy chulo muy bonito de la empresa entonces lo dicho esta es una herramienta para la industria pero todo eso lo tenéis también de una forma más rudimentaria puesto aquí en esta plataforma entonces la idea sería eso en una tutoría las profesoras con su acceso para que entréis vosotros con el acceso personalizado que tienen ellas os irían llevando por cada uno de estos módulos para que tengáis una discusión en clase luego una vez que hayáis descubierto todos estos arquetipos y embebidos los conocimientos y tengáis una visión panorámica de todo lo que es la economía circular tendríais que ver cuál de ellos se alinea mejor con vuestra actividad empresarial entonces para eso usaríais esta plantilla de aquí es una plantilla que os dice en base a la ventaja competitiva que queréis obtener y al alineamiento con vuestra actividad empresarial cuál de esos 18 arquetipos es el mejor y los volcaríais aquí ¿vale? pondríais aquí pues los 18 aquí igual 3 aquí caerían 5 aquí caerían tal y obviamente el que cae más arriba a la derecha pues son los arquetipos que deberíais analizar en vuestro trabajo ¿no? o alguno de ellos ¿no? para coger ideas y seguido a ello pues lo que haría hacer es descargar el canvas de brainstorming que sería este canvas de aquí en formato poster ¿no? donde pues si veis es un es un poster por eso está tan así así que aquí están los ODS aquí tendríais en cada dimensión aquí tendríais etapas del ciclo de vida del producto que tenéis que evaluar entonces pondríais un poster aquí ¿cuál es vuestra propuesta de valor circular? lo ponéis aquí luego en base de cada etapa del ciclo de vida de vuestro producto pues tenéis que definir ¿vale? cuáles son las alianzas claves que necesitas cuáles son los recursos claves que necesitas y finalmente cuáles son las actividades claves que tienes que desarrollar ¿no? tanto en lo que es obtención y consumo de materias primas o producción en fábrica o distribución y venta o su utilización y tal claro si la empresa vuestra que estáis evaluando es de distribución y venta pues en muchos casos no hará falta que miréis cómo se obtiene la materia prima y tal pero si igual pues vamos a solicitar que nuestros suministradores pegan credenciales ambientales ¿vale? lo ponéis aquí y luego trabajáis sobre todo esta sección de este trozo de pizza digamos ¿no? entonces sería descargar esto en formato póster entonces lo que haríais es ir completándolo y finalmente lo que haríais es volcar aquí vuestras ideas ¿no? en cada sección que le corresponde y sobre las ideas hacer clusters de grupos de ideas ¿vale? ¿me explico? clarísimo ¿sí? o sea esto es miráis los arquetipos ahí cogéis ideas de los 18 ¿vale? esto me parece interesante no sé qué luego vais a chocolates la empresa de chocolates Pepe a esa empresa ¿vale? pues ¿qué le podríamos hacer a nivel de distribución? ¿vale? como habéis cogido imaginaros un arquetipo de detox o un arquetipo de biodegradable o lo que sea ¿vale? pues podemos vender el chocolate con packaging reciclable ¿vale? pues eso va en fin de vida en el trozo de pizza de fin de vida otra idea puede ser pues hacer un chocolate que sea biológico con cacao que venga de comercio justo ¿vale? pues entonces vais generando esas ideas en post-its las vais pegando donde le corresponde y luego cuando ya tengáis todas las ideas en el canvas las miráis en perspectiva para agruparlas entonces vale como necesito la venta que haga un chocolate de no sé cuál necesito aliarme con esta empresa y necesito a su vez alguien que me suministre un packaging de no sé cuál entonces ese grupo de actividad la llamáis cluster 1x ¿no? y ese cluster 1x es lo que luego llevaríais al excel del activating ¿vale? todo esto se hace con facilitadores entonces vuestras profesoras vuestras profesoras serían los facilitadores pero si en un futuro próximo surgiera la posibilidad de yo poder ir a Uruguay a hacer una visita pues excelente va a surgir va a surgir va a surgir seguro seguro perfecto perfecto así ya lo hacemos pero bueno la idea es esa y luego y luego lo que haré es evaluar ¿no? entonces bueno hacéis una primera evaluación cualitativa viendo pues como como veis aquí ¿no? el posible impacto que tienen ese cluster de ideas en la empresa y la posible viabilidad técnico económica de implementarlas ¿no? entonces lo mismo lo que tenga un mayor impacto y una alta viabilidad ¿no? lo que caiga en esta columna de aquí es mucho mejor pero claro tenéis que ser aquí tenéis que aplicar perspectiva de negocios porque por ejemplo una 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 estrategia puede tener un impacto muy alto pero tener una viabilidad media ¿no? y caer aquí el 5 y otra puede tener una viabilidad muy alta de implementación pero un bajo impacto entonces la empresa ahí tiene que decir vale mira aunque tengamos un bajo impacto como esto nos resulta muy fácil implementar lo implementamos y como el otro nos va a llevar un poco más de tiempo o coste económico lo dejamos para un segundo una segunda vuelta o sea tenéis que ver tenéis que jugar ¿no? cuál ruta es la mejor ¿no? y razonar razonar luego en vuestro informe sobre por qué habéis elegido esa ruta y no otra ¿no? entonces para facilitar la comprensión final de esta o la reflexión final de este análisis que aquí sería cualitativo lo que os digo es de usar la herramienta Activating la herramienta Activating es un Excel directamente donde vosotros lo que tenéis que hacer es volcar los clúster de ideas en esta columna y luego darle una escala del 1 al 5 qué viabilidad técnica económica satisfacción con el cliente alineamiento con los valores de la empresa o competir en el mercado puede tener ese clúster de actividades o si queréis soltar soluciones individualizadas también os vale lo mismo y luego las clústerizáis eso no hay problema entonces aquí ya os va a salir en una escala del 1 al 10 normalizada cuál es la viabilidad que tienen y luego os pregunta qué alineamiento tiene ese clúster de innovaciones o innovaciones individuales en los ODS pero aquí le tenéis que dar una escala del 0 al 9 porque es una escala de relaciones 1 relación indirecta o baja 3 una relación moderada 9 una relación directa y fuerte entonces le vais dando para los 17 ODS y os sale luego vuestro número normalizado de 1 al 10 en los ODS y luego se os generaría aquí de una forma automática pues una figura donde pues tenéis el clúster 1 de actividades y el 2 como se diferencian en viabilidad e insostenibilidad o si en vez de clúster de actividades decís bueno el proyecto 1 va a consistir en esta suma de innovaciones y el proyecto 2 en esta otra os ayuda a definir qué proyecto es el más completo y luego sacaría una gráfica en formato de araña sobre viabilidad y una araña sobre sostenibilidad entonces esto os ayuda a priorizar vale como os decía esta es una herramienta en Excel que si aquí tenéis más más innovaciones pues tenéis que ampliar ampliar todo o sea ampliar todo el Excel y ampliar las figuras para que os salga más de 5 eso ya es al gusto del consumidor entonces vale esto os ayuda a hacer la reflexión final de cara a reflexionar sobre lo aprendido los posibles desafíos y volver a en el diving partíais de la problemática o los desafíos y oportunidades en Uruguay luego volvéis a la empresa con el activating y el envisioning perdón con el analytics y el envisioning y el activating que es el Excel y luego finalmente hacéis una reflexión mirando a la empresa que habéis aprendido pros y contras demás y luego mirando al territorio a Uruguay como todo esto se puede trasladar a Uruguay y con eso cerráis el ciclo porque habéis empezó Uruguay habéis ido a empresa y luego en la etapa final vais de empresa a Uruguay otra vez y el favor que os pedía es que cuando ya termines ese trabajo rellenéis este feedback súper sencillo súper sencillo que es un documento en Word para que me deis vuestra opinión nos deis vuestra opinión del uso de estas herramientas vale lo voy a enseñar un momento vale bueno nombre del estudiante da igual si queréis anónimo estudiante AB como queráis nombre de la empresa que habéis evaluado o vuestro TFG o TFM la actividad que desarrolla la empresa el rol que desempeñaría el usuario en este análisis o en la empresa y luego bueno cuál ha sido vuestro objetivo del trabajo y simplemente decir del 1 al 5 qué os ha parecido el paquete completo en el Circular Plus qué os ha gustado más qué os ha gustado menos y en qué lo mejorarías paquete completo y luego aquí serían los módulos qué os ha parecido el Diving el Analytics el Game lo olvidáis y luego el Ambitioning y el Activating vale excelente para concluir concluimos y así tenemos unos minutos para charlas y preguntas que nos queda media horita para qué hemos hecho esto esta herramienta lo que te hace es meterte en la Agenda 2030 y usar la economía circular como vector entonces básicamente lo que quieres que te preguntes qué tipo de acciones tienes que poner en marcha qué podríais cambiar para fabricar vender o distribuir productos y servicios mejores te pregunta cómo puedes influir tu modelo de negocio cómo podría influir en ello básicamente son las preguntas que te tendrías que ir reflexionando y qué tipo de alianza necesitas para pasar de tu empresa al mercado es una herramienta lo que hace es llevarte en ese camino y bueno con la ayuda de facilitadores porque de forma individual son herramientas para usar en grupo ya sea grupo de profesionales grupo de estudiantes y con uno o dos facilitadores gracias 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 gracias